Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, en esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué te dicen estos maravillosos seres de luz en tu vida. El mensaje te dicen que para esta semana van a llegar grandes bendiciones a tu hogar, a tu negocio, a tu trabajo. Vas a restablecerte energéticamente hacia lo positivo, hacia el éxito y a la prosperidad. Estas bendiciones van a llegar a tu casa entablando una buena relación con tu familia, en tu trabajo, ayudándote a salir adelante en tu negocio, en tu dinero. Vas a ver cómo te va a comenzar a rendir un poquito más a lo largo de esta semana. Son bendiciones muy importantes que este maravilloso ángel trae para ti. Vamos a ver en tu horóscopo semanal qué más nos dice y qué más nos habla este maravilloso ángel. Aquí nos está hablando en la prosperidad. Aquí te dice que tu negocio, tu trabajo te da una economía, te da un ingreso estable, te da un muy buen ingreso económico. Pero aquí el problema es que tú no lo sabes administrar. Tú gastas de más, gastas dinero que todavía no tienes, gastas dinero que todavía no llega a tu vida. Y obviamente cuando realmente lo tienes que necesitar ya no hay, pero es porque tú haces malas inversiones. Así que te invitan a lo largo de esta semana que tengas mucho cuidado de la manera de cómo inviertes el dinero que te va a estar llegando para esta semana. Viene un dinero inesperado, un dinero que tú estabas, tú lo dabas por perdido, un dinero que ya no tenías en mente que pudiera llegar. Va a darte la oportunidad del universo de regresarte parte de ese dinero que tú has estado esperando. Y vas a ver que si empiezas a tener una administración diferente de ese ingreso que vas a tener, vas a lograr el éxito y la prosperidad a partir de esta semana. En tu negocio por el momento no hagas inversiones. Bájale un poco a la energía que tienes de ser el dueño, de ser el patrón. Trata de ser una persona cordial. Trata de tener unidad con tus empleados. Y vas a ver cómo esto te va a ayudar para que tu negocio pueda tener un poco de mayor energía y bueno, pues la gente pueda llegar más fácil y rápido a tu negocio. Aquí nos habla en la cuestión del amor. Aquí te dice que en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, te dice que tengas mucho cuidado. Estás avanzando muy rápido. Te estás dejando llevar por el canto de las sirenas, como se dice aquí en México. Estás dejando, te estás dejando impresionar por la persona que tienes enfrente sin todavía conocer sus defectos. Tú estás viendo únicamente sus virtudes y qué padre, pero también tienes que ser una persona realista y tratar de ver, no tratar de buscar defectos donde no los hay, no. Pero de conocer a la persona tal cual es. Cuando haya algún defecto tienes que darte cuenta que también es una persona que tiene defectos, así como tiene sus virtudes. Yo te recomiendo por medio del tarot que no des ese paso importante que te está pidiendo. Llevan muy poco tiempo de conocerse y te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tú tienes la duda. Aquí me sale que tú estás dudando en si decir sí o decir no en el altar. Así de sencillo. Y la respuesta es no es el momento para que tú tomes esa decisión. Algo te está escondiendo. Tú ya te diste cuenta que como que algo esconde, como que hay algo que es todo muy color de rosa. Por eso te digo que tú estás viendo sus virtudes y te estás dejando llevar por eso. Pero llega un momento en donde como que recapacitas y te das cuenta que hay algo ahí. Entonces ten mucho cuidado porque son de las personas que terminan siendo más neuróticas. Son de las personas que terminan siendo más gritonas, enojones, enojonas. Entonces ten mucho cuidado ahí con la decisión que vas a tomar. Date tiempo de conocer mejor a este ser humano que está frente de ti. Que el universo, bueno, pues te está dando la oportunidad de que conozcas. Quizá algo tienes que aprender que no has aprendido porque todas tus relaciones han sido igual. Te anticipas y te dejas llevar por lo primero que tú ves. Y las cosas no son así. Si ya te encuentras en un periodo de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, aquí te dice el universo que ha llegado el momento de que den ese gran paso. Traten de buscar esa bendición en cualquiera que sea su religión. Si estás viendo este video, pues es porque eres católico o porque no tienes una religión firme, ¿verdad? O una religión específica. Porque, bueno, pues si eres católico, obviamente no estarás viendo este video. Pero trata de acercarte a tu religión. Trata de acercarte a que tengan la bendición en esa unión. Porque únicamente se juntaron, pero no hubo una bendición como tal. Traten de, a lo que a ustedes les guste, en algún temazcal, algún ritual esotérico. Lo podemos hacer aquí en el consultorio. No hay ningún problema. Ustedes me pueden contactar y podemos hacer ese ritual de amor. ¿Ok? O bien, ustedes planeen su boda, asistan a una iglesia. Lo importante es que les den esa bendición para que puedan bendecir ese hogar. Últimamente has tenido presencias extrañas en tu hogar, en tu matrimonio. Ha habido como algunas situaciones de pelea. Discuten de la nada. Las cosas están muy bien. Y de repente, bueno, pues estás muy alterado, muy alterada. Tus hijos te sacan de quicio. Has estado perdiendo tu control dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio. Y has ido mucho por energías negativas. También es importante que se den la oportunidad de limpiar su casa. Es importante limpiarla de toda esa energía negativa. Que cada día vamos metiendo sin querer o sin saber a nuestros hogares. Así que date la oportunidad de que empieces a tener una limpieza energética en tu hogar. Esa bendición en tu matrimonio. Y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando de mejor manera. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo. Que estás muy desilusionado, muy desilusionada del amor. Ya no quieres saber nada que tenga que ver con amor, con corazones o con traiciones. Porque eso fue lo que a ti te sucedió. Pero te dice el universo que no todo o no todos, no todas son iguales. Ahorita date el tiempo para ti. Date el tiempo de sanar esa ruptura. Date el tiempo de sanar esa mente, ese cuerpo, ese espíritu, ese corazoncito. Date la oportunidad de alinearte tus chakras, de hacerte alguna limpia energética. Vas a ver cómo eso te va a ayudar a liberarte y despojarte de todas esas energías negativas. Si no puedes acudir con alguien o si te encuentras en el Distrito Federal, me puedes contactar. Yo te ayudo a liberarte de esas emociones negativas. Y si no puedes contactarme o no vives muy cerca de la Ciudad de México, yo te recomiendo que compres Ruda Macho. La Ruda Macho te va a ayudar a cortar todas esas malas energías de tristeza, de dolor, de odio, de ira y de coraje hacia alguna persona. La vas a poner a hervir. Esa agua la vas a poner en un atomizador y le vas a poner un chorro de alcohol para que no se nos eche a perder tan rápido. La vas a poner en tu baño y cada que te termines de bañar, te vas a rociar con esa agua todo tu cuerpo. Y vas a ver cómo vas a ir cortando un poco esa energía. Para la siguiente semana te voy a dar un baño del amor para que vuelvas a tener fe en el amor. Es que el problema no es las personas con las que tú estás. El problema eres tú, porque tú aceptas y te dejas llevar, como te dije en un principio, te dejas llevar muy rápido por lo que te están diciendo y te dejas convencer. Y bueno, pues tú te dedicas a ver virtudes y qué bueno. Pero ya te diste cuenta que eso no te deja nada bueno. Tienes que conocer a la persona en general. Ok, en tu salud, vamos a ver. Estás saliendo de una racha de enfermedad, estás saliendo de esa racha, estás sanando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Aquí te dice el universo que únicamente tengas el control de tu alimentación, de tus horarios, de la guía que te está dando tu médico, llévalo a cabo. Todas las sugerencias que se te den mientras no pongan en riesgo el tratamiento que estás llevando. Puedes tomar algunas sugerencias alternativas para poder sanar más rápido. Estás saliendo de todas esas rachas energéticas, estás levantándote de esa enfermedad. Esa enfermedad se te provocó porque tú dejaste que entraran las energías negativas a tu cuerpo por medio de las emociones. Así que hay que limpiar esas emociones internas y vas a ver cómo vas a ir sanando cada día más. Te sientes muy tranquilo, te sientes con muchas vidas, te sientes con mucha energía, te sientes una persona totalmente nueva, nuevo y renovado. Y esto es gracias a las bendiciones de este maravilloso ángel que va a empezar a hacer cambios importantes en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio y en tu vida personal. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el 7 y el color que te va a llevar a esa paz y esa tranquilidad es el blanco. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.